Entrevistas con María Beatriz Parpadear es algo que hacemos instintivamente, sin embargo, a nuestra invitada de hoy no solamente le tocó volver a aprender a parpadear, sino luchar contra el diagnóstico que le decía que ni siquiera podría tener nuevamente párpados. Pero ese es solo uno de los miles de retos que ha tenido que enfrentar Natalia Ponce de León. Y por eso, así se cuenta esta historia de fortaleza de esta mujer que hoy es ejemplo para el mundo, Natalia. Gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Hola María Beatriz, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar acá. Yo decía que citaba esa anécdota de los párpados porque realmente es anecdótico, pero realmente fue una de esas muchas etapas que usted tuvo que enfrentar en esa lucha, incluso particularmente en esa lucha contra los diagnósticos. Usted luchó contra todos los diagnósticos que le dieron los médicos, ¿no? Sí, pues me tocó, realmente me volví como un bebé, ¿no? Un renacimiento total porque me tocó aprender a caminar también. No podía comer porque no me, pues no tenía boca, no me cabía nada, sino un pitillo nada más. Todo esto era a través de sopa, papilla, jugos. Y lo de la parpadeada, claro, pues mis párpados son reconstruidos porque yo tuve especialmente este ojo muy comprometido y el párpado se me retrajo completamente y tocó hacer tres cirugías porque volví ahí y se me retraía el injerto. Y ya cuando pues empezó, ya quedó el injerto, ya pegó, ya empezó a funcionar, me tocaba con una enfermera 24 horas diciéndome parpadeé, parpadeé, porque pues el cuerpo tiene memoria. Y ya lo hago inconsciente otra vez, pero son cosas que uno no piensa, que son tan básicas y tan importantes porque pues el parpadeo tiene toda una función que es... Toda una función orgánica, claro. Pues que no se seque el ojo, ¿no? La luz. Entonces pues me tocó, me tocó constantemente, con constancia, aprender a parpadear. Cosas que damos por sentadas. Incluso usted ha sido como una especie de conejillo de indias, entre otras cosas. Hay una parte muy interesante que de pronto mucha gente no sabe y es esa piel, esa piel que le sirvió a usted y que inventó Aron. Es un invento que muy poca gente conoce y que gracias a su caso ya está en Colombia, ¿no? ¿Cómo se llama y cómo funciona? Pues sí, eso es espectacular porque, bueno, la piel es una... se llama Glyderm, es una piel de cadáver. La piel fue creada por un holandés que se llama Lipper Ayer, que él es cirujano, reconstructivo también. Y con un grupo de médicos en Holanda, él tiene su clínica, crearon esta piel para quemados, que es la piel que yo tengo debajo, ¿no? Sí. De mis injertos de mi cara. Y esta piel a través de un... organización que se llama Médicos por la Paz, Physicians for Peace, que ellos llevan ya viniendo a Colombia como unos ocho años, yo creo, a enseñar temas de quemados específicamente. En el Simón Bolívar han preparado a mucha gente del Simón Bolívar y en otras ciudades. Ahorita que lo hicieron en Popayán, prepararon a muchas enfermeras. Y a través de esa organización Médicos por la Paz vino Alí. Y yo conocí a Alí, nos volvimos súper amigos. Y ya Alí enseñó acá en Colombia a hacer ese Glyderm y nosotros tenemos ya nuestro propio Glyderm en el Banco de Tejidos y Órganos, que es en la Secretaría de Salud acá en Bogotá, que es espectacular el Banco de Tejidos y Órganos que tenemos. Pero faltaba un permiso del INVIMA, faltaba un permisito del INVIMA para poder empezar a usarlo, pero ya tenemos nuestro propio Glyderm y pues en el tema de quemados Colombia me parece que está muy bien, la gente está muy preparada, falta preparar obviamente mucha más gente. Pero sí, pues ha sido un conejillo de indias, a mí se han probado muchas cosas. Y pues Alí quiere invitarme el otro año a un foro para mostrarle lo bueno, el resultado tan bueno que es el Glyderm. Bueno, usted es una maravilla porque realmente, bueno, la podemos ver cómo ha progresado después de, bueno, ese sacrificio de tantas cirugías, pero ha valido la pena realmente, como la estamos viendo hoy a Natalia. Pero usted ha conocido muchísima gente interesante que además se han interesado en usted. Uno de ellos fue el inventor de estas máscaras que en algún momento la vimos a usted con ella. En ese momento usted necesitaba la máscara porque era terapéutica, ¿no? ¿Es un personaje en el Brasil? No. ¿Cómo lo conoció? Bueno, esas máscaras transparentes también a través de Médicos por la Paz vinieron a Colombia a enseñarlas a hacer. Jonathan y Michael, se llaman ellos dos, que ya han venido a Colombia muchas veces. Yo fui la primera persona a usar esa máscara en Colombia. Entonces, pues sí he sido un conejillo de indias porque en mí se ha probado y se ha podido seguir que las otras sobrevivientes y personas quemadas también los usen. Ahoritica, en marzo, me gané un fellowship, Eisenhower Fellowship. Me presenté con el proyecto que tenemos de construir una unidad de quemados en Colombia. Y fue un trabajo, un fellowship de puro networking, de conocer unidades de quemados, empresas que manejan productos para la recuperación de quemados. Recurrió varias ciudades en Estados Unidos. Muchos, dos meses por todo Estados Unidos. Y entre esas conocí a Biomed Science, que el dueño es Mark. Es a una obra de Filadelfia. Queda la fábrica. Y sin saber nada, yo llegué allá de la nada. Y pues les presenté un video, que es el video de la campaña de No Más Máscaras que hicimos. Que ganamos en Cannes, entonces, pues, es No Más Máscaras. Se llama, fue la campaña. Entonces, él me dijo, oye, yo soy el creador de esas máscaras. Y yo no puedo creerlo. Entonces, me mostró y él es el único. Biomed Science es el único que crea esas láminas con la silicona. Porque es que lo que él inventó es esa silicona, que es como una piel, que es lo que viene, que tiene en contacto con uno la piel, la máscara, ¿no? Y tiene una función, esa máscara tiene una función terapéutica, ¿no? Esa máscara lo que hace es presionar para ganarle la cicatrización. Porque la cicatrización lo que hace es irse recogiendo, entonces la máscara hace presión. De la hacer presión va alisando y no deja que se creen esos, esas cicatrices hipertróficas. Es muy incómoda la máscara, pero es súper, súper funcional. Y también te va marcando las facciones, porque pues cada vez que tú vas cambiando, te tienen que cambiar la máscara. No es la misma máscara la que yo usé todo el tiempo. Cada vez me van haciendo una nueva, dependiendo de mis cambios. Entonces, conocí a Mark y, bueno, nos volvimos muy amigos. ¿Y es cierto que le ha invitado a hacer lo mismo? Pues me voy para la India. El otro año, la ISBI, que es International Society of Burn Injuries, que es como el congreso más grande de heridas de quemados, que es muy médico y nuevos experimentos y todo. Entonces, él está creando un panel y me quiere invitar con una de las sobrevivientes en India, porque el otro año es en Nueva Delhi, para que una de las chicas de la India, sobreviviente, y yo, colombiano. Y hablemos en un panel sobre el tema psicosocial, ellos cómo han hecho en la India para volver, cómo ingresar a la sociedad, cómo hice yo acá en Colombia, como todo lo que hemos ayudado. Entonces, pues voy para la India el otro año. Es increíble, bueno, todo lo que ha logrado, lo que ha viajado, la gente con la que ha hablado, Natalia, ha sido de verdad un devenir que se le vino a usted todo tan encima. Pues incluso ese amor y ese respeto que ha despertado entre la gente, ese cariño, que fue desde el primer momento, porque hay que recordar que cuando usted estaba delicada en la clínica, bueno, mucha gente que se hacía afuera, pidiendo por usted, brindándole apoyo, se reunían hasta 300 personas afuera, no solamente sus amigos, sino mucha gente que ni la conocía. Gente, sí, Colombia, indignada. Impresionante. Es cierto que usted estuvo como seis meses leyendo tantas cartas que le mandó la gente. Muy, todavía no termino. Son muchas, muchas cartas. Y bueno, pues crearon una cuenta en Facebook. Un amigo mío muy cercano en Barcelona al otro día creó una cuenta que se llama Todos con Natalia, con Natalia Ponce. Y bueno, yo en el Simón Bolívar no duré mucho, yo duré un mes y tres semanas, porque pues mi cirujano me sacó del Simón Bolívar, me dieron que pues me llevaron a la casa. Y cuando salí tenía, en la página tenía 43 mil seguidores, al menos en un mes y tres semanas, 43 mil mensajes. Y pues como no podía al principio leer porque no tenía párpados, no tenía ojos, entonces pues me demoré muchísimo, muchísimo. Todavía sigo leyendo mensajes. Sigo leyendo mensajes. Me encuentro, que son muy lindos, sí. Además porque bueno, usted con esa fortaleza que le ha dado apoyo a tanta gente, bueno, desafortunadamente Colombia es uno de los países que tiene esas cifras absurdas de personas quemadas, entonces, pero es en todo el mundo, es decir, esto tiene repercusión mundial. Esa fortaleza, hay que decirlo, es parte herencia, parte herencia de su madre, pero también de su abuela, ¿no? Muy perfecto. ¿De su abuela Marina que ha sido...? Bueno, pues estoy criada por un matriarcado santandereano, costeño, además. Sí, pues han sido, vengo de una familia, de un matriarcado realmente, porque lo es, donde son mujeres muy fuertes. Mi mamá, mi abuela, pues quedó viuda, muy joven, con tres niños, y bueno, lo sacó adelante. Mi mamá también ha sido una guerrera y una trabajadora y una luchadora, una mujer alegre también, que estera, entonces, pues sí, ahí vengo, de tal palo, de tal astilla, totalmente. Así que eso viene por herencia, pero también ha sido una cosa que usted ha ido construyendo, sus amigos dicen que ha sido una guerrera, incluso porque desde que estaba en el colegio, era muy independiente, y vendía, ¿cómo es que se llaman esas colombinas arcoiris? Sí. Para sostenerse, para ayudarse. Sí, pues siempre he sido trabajadora, la verdad, porque siempre me ha gustado viajar desde chiquita, y la verdad, siempre me he pagado mis viajes, y soy buena para ahorrar, entonces vendía en el colegio miles de cosas, en la universidad también, aretes, arcoiris, le daba plata a mi hermano menor, porque pues él estudiaba en la misma universidad conmigo, entonces pues yo lo ayudaba también. Y así se fue a Londres. Y bueno, y así viajé, y así me fui. Y así estudió tres años en Londres. Sí, así me arranqué a Londres con ahorros, mi mamá me regaló el tiquete, y me dijo, allá miras cómo haces, y allá también la logré. Una mujer que cumple sus metas, y eso lo hemos visto, con todo ese proceso que es, como decía, ejemplo en el mundo. Tenemos que hacer una pausa, Natalia, se nos va rapidísimo el tiempo, pero ya regresamos para seguir hablando de Natalia Ponce de León, que hoy en día es un hombre que lleva una fundación, pero también una ley. Ya hablaremos de eso cuando regresemos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz. Continuamos con Entrevistas con María Beatriz. Y continuamos hablando con Natalia Ponce de León. Hablábamos antes del corte, Natalia, de esa época que usted vivió en Londres, que cumplió un sueño, que quería estar allá, conocer esa cultura de cerca. ¿Qué se sintió volver años después cuando le dan un premio por el coraje, un premio que le dio la BBC? No, pues fue una noticia, fue como una primera noticia que recibí grande, premio, y ese año pues nos invitaron a los tres a Londres, volví, pero esa vez volví ya como, no como estudiante, sino como a vivirme la vida de Londres, porque Londres es muy caro. Entonces pues esos tres años que yo vivía, era trabajando demasiado como un vampiro de mesera, viviendo de noche y durmiendo de día. Entonces esta vez sí como que... ¿Se la disfrutó? Fui a restaurantes, fiestas, gocé, como que no tenía esa angustia de la plata que era tan caro, ¿no? Y pues estuve con mi prima, con mi exnovio, volví a ver a todos mis amigos, me hicieron almuerzo en el restaurante donde trabajaba, fue muy lindo realmente, fue muy lindo. ¿Se reencontró con gente que conoció en esa época? Y mi sobrina ahora vive en Londres, mi sobrina chiquita, imagínate, siguiendo los pasos de la tía. Ah, qué maravilla. Sí. Qué bien. Bueno, Natalia, como decía, ya ese nombre está inscrito en las leyes de Colombia, por una ley que cambió precisamente, como era concebido el ataque con ácido en nuestro país, que eran lesiones personales, hoy en día es un delito que tiene una condena mucho más alta. ¿Cómo ha visto la implementación de la ley? Y que precisamente cumple dos años, ¿no? Bueno, pues se están haciendo, pues no, tristemente, el año pasado hubo 36 casos. Este año van 44 casos hasta octubre. Y pues están en toda la investigación, es demorado. Yo no voy a perder la esperanza ni la fe, realmente. Pero me parece que la justicia en Colombia hay veces le da muchos beneficios al victimario y no se preocupa tanto por la víctima, sino ahorita pues van a judicializar ya a una chica bajo la ley porque quemó a otra niña y la dejó ciega en el valle, en Cali. Pero pues la pena va a ser de 10 años, porque pues ella aceptó cargos, entonces pues tú sabes que 50% de rebaja. Y eso van haciendo unos estudios y si ella no tiene pasado judicial sucio, entonces le bajan cuartos, entonces ya ahí van 20 años por aceptar los cargos, más otro cuarto, más no sé qué, termina pagando 10 años. Y pues, bueno, los beneficios, ojalá Dios quiera que no salga en 5 años, si siembra lechuga, si se porta bien en la cárcel. Entonces, pues me parece que es un poco blanda, pero yo creo que va a funcionar, va a funcionar. Yo no quiero ser negativa, es difícil. Tristemente. Por un lado, la víctima debe enfrentar, como decíamos, esa parte legal de enfrentar a su victimario, de la investigación y todo esto, pero además lo que usted dice, la parte médica, la atención médica, ¿seguimos teniendo problemas con eso? Porque inicialmente hablábamos, por ejemplo, no solamente de todas esas terapias y todas esas cosas que usted tuvo la posibilidad de tener. ¿Hoy en día es posible si le están dando eso a las personas, a las víctimas? Sí, la superintendencia de salud sacó la circular 008, hace 20 días que estuve. Y pues ellos nos han apoyado un montón, de verdad, ya como a 37 sobrevivientes a través de la superintendencia les han hecho sus tratamientos, pero pues es un constante trabajo todo el tiempo, ¿no? Que eso es lo que hace la fundación, a través de tutelas, de desacatos, que esa no es la idea, pero pues así toca. Pero ya hay más conocimiento, es como que ya hay más visibilidad, ya la sociedad de pronto sabe un poco más cómo actuar, cómo ayudar a una persona que ha sido quemada en ese momento. Una parte muy importante de la atención es ese primer momento de cómo actuar, incluso en el caso suyo usted decía, se demoraron mucho. Cuatro horas en una camilla para llevarme encima a un bolido. En una camilla o le aplicaron agua, no le echaron lo que era. Es decir, había también un poco de desconocimiento incluso del personal médico. Y con ese primer momento de la atención que es crucial. ¿Eso ha cambiado? ¿Existe en este protocolo algo de eso, Natalia? Está el protocolo de la ruta de atención del primer respondedor, que es la policía, y el respondiente, que es la sociedad. ¿Qué hay que hacer? Y pues eso lo digo todo el tiempo, es lavar con agua. Lavar con agua, mientras uno prende las alarmas, uno, dos, tres, mientras llega la ambulancia, que siempre se va a morar mucho, tanto la policía como la sociedad tiene que empezar con un lavado de agua limpia, con agua limpia, teniendo cuidado de no volverse víctima a la otra persona, porque al tener contacto puede quemarse también, cortar la ropa de cierta manera, no rasgársela así, porque es lo primero que uno hace, porque además la ropa se deshace. No tener cuidado de cómo riegan un agua para que no se riegue el químico también, ¿no? Los ojos de una, si hay comprometido el ojo, agua, 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 durante 45 minutos, mientras llega obviamente la ambulancia y se pasa a un sitio especializado de quemados. Pero puede uno salvar una vida realmente, si es constante ese lavado, puede ser que no tenga que pasar por ni una cirugía. Increíble. Una cosa tan simple es simplemente cuestión de educación y de saberlo. A propósito de eso, el proyecto suyo, que usted lo mencionaba anteriormente, que los hospitales tengan eso, una unidad de quemados, ¿cómo va ese proyecto, Natal? Bueno, no es fácil, es un sueño bastante grande, pero Colombia tiene que tener más unidades de quemados, y no tanto porque podemos construir las unidades que queramos, pero si no tenemos el personal preparado. La parte humana es indispensable, los estudiantes que se van por cirugía no están tocando quemados, y debería ser implementado en el pensum de medicina cuando se van por cirugía, realmente hacer prácticas de un año, dos años, porque un quemado es complicado. Obviamente los estudiantes se van por lo estético, era más plata, más fácil, pero hay que preparar, hay que preparar a mucha gente porque para tratar un quemado se necesita un grupo completo, no es solo el cirujano, se necesita a la enfermera, que sepa muy bien, preparar a las enfermeras porque las enfermeras en Colombia... ¿No tienen la preparación? Pues no tienen el, sabes, la remuneración que es, porque una enfermera es muy importante, y la enfermera es la que está 24-7 con el paciente. Entonces, pues ahorita toda esta investigación que hice en Estados Unidos en el fellowship, hay que preparar a la gente que prepara estudiantes, porque podemos tener las miles de unidades de quemados, en Colombia hay varias, no es que solo haya una, pero no hay personal preparado, o sea, llega un caso como el mío, como de muchos sobrevivientes, y solo lo pueden tratar en el Simón Bolívar, porque es la única unidad especializada donde realmente hay gente especializada, con una carrera y siendo profesionales. Sí, eso debe cambiar, eso debe cambiar definitivamente. Usted, bueno, dentro de todo... Son muchas cosas, muchas cosas, Ministerio de Educación, de Salud. Muchas cosas. Natalia, bueno, igual así como la oyen hablando, ella está con su fundación metida en tantas cosas, en la parte médica, en la parte legal, en todas esas cosas, y además, bueno, respondiendo a invitaciones, charlas de motivación, homenajes, bueno, usted, hay que destacar uno muy importante, que fue el que le hizo el Departamento de Estado, que le entregó ese premio al coraje, recibido de manos de la primera dama, de Melania Trump, y quería destacar que ese día usted, dentro de su discurso, dijo, el día de menta que morí, pero volví a renacer a una vida que hoy creo es mejor, pues tengo una misión y un propósito. ¿Usted siente que esa misión va bien? ¿A dónde va encaminada esa misión hoy en día? Sí, pues es un compromiso bastante grande, ¿no? Que me dio la vida y que me dio Dios, pero lo primero era sanar yo mi corazón, para poder abrirle mi corazón al mundo, ¿no? Y mostrarles que realmente no tenemos por qué ahogarnos en un vaso con agua. La vida es difícil, pero es muy linda. Y enseñándole también al mundo el amor propio, ¿no? Tiene uno ese amor que tanto le falta al mundo, que es enamorarse de uno mismo, conocerse, porque pues cuando tú te amas, a ti amas el mundo. Y pues he crecido un montón, he conocido muchas sobrevivientes que me han enseñado también a ser muy fuerte, porque pues yo soy la voz, pero hay miles de mujeres que también son unas guerreras así durísimas, casi todas son madres cabezas de familia. Pero yo creo que estoy llevando bien mi misión, sí, realmente pues me siento tranquila, estoy bien conmigo, con el mundo. Pero pues falta mucho trabajo, ¿no? Falta mucho trabajo. Pero ese trabajo... Esto acaba de empezar, ¿no? Imagínate. ¿Usted se dedica el 100% a los demás en este momento prácticamente? Sí, pues yo creo que renací a eso, ¿no? A entregarme para poder ayudar a mucha gente que lo necesita. Y eso es lo que le llega en este momento. Sí, me encanta, me encanta. Y me encanta también pararme a dar conferencias. Antes pues me da miedo hasta pararme en el tablero, imagínate. Ahora pues ya me paro en públicos, con un millón de personas que había el Día del Papa. Entonces eso lo llenó a uno mucho, ¿no? Y pues el amor que todo el mundo me da a todas horas. Me abrazan, me lloran, me cuentan, foto, autógrafo. Sí, porque incluso la pana en Estados Unidos cuando fue su homenaje también la reconocían allá, ¿no? Sí, por eso fue muy lindo porque fuimos 13 mujeres. Y unas mujeres increíbles, unas activistas, unas guerreras también, de todas partes del mundo, ¿no? Que están trabajando en esa causa social de ayudar. Una monja que ayuda a todos los niños en Siria, sea cristiano, católico, lo que sea. Otra chica de Boswania que el exnovio le pegó ocho tiros en la espalda. Y ella entró en coma un año y se paró. Se paró y ella era profesional en básquetbol, quedó paralítica acá para abajo. Y pues me preguntó mucho que cómo había hecho para crear mi organización. Entonces yo le he creado una organización tú, porque ella empezó a jugar con niñas discapacitadas en sillas de ruedas, básquetbol. Y ahora acá, me contó que acá ha creado su organización y que le van a regalar sillas de ruedas para las niñas y la cancha. Entonces es muy lindo ver que en el mundo hay gente con un corazón muy grande, ¿no? Y que recibe ese mensaje y ese ejemplo de Natalia que le ha cambiado la vida a tantas personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Eso debe ser una satisfacción muy grande. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Quisiéramos hablar de muchos, de muchas más cosas con Natalia. Será en otra oportunidad, porque Natalia siempre tiene cosas nuevas que contar. Natalia, de verdad, gracias, mil gracias por ese ejemplo, por esa fortaleza y por haber aceptado esta invitación. De una manera triste a ti. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse aquí en la programación de City TV, Tu Mundo Aquí. Entrevistas con María Beatriz Est prensó y presiones con certidades de extranjero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!